Esa noche quise detenerme A meditar cosas sin resolver Poder entender Lo que la razón no puede explicar Es poder entender El lógico instante De quien decide obedecer Anulándose, suicidándose El de cuando lo que lo pudo ser Poder entender Lo que la razón no puede juzgar Es poder entender El ciego misterio Que encierra al destino Seduciéndolo a partir A una muerte sin gloria Sueños de inmortalidad Que culminan En un bronce A una muerte sin gloria A una muerte sin gloria Esa noche quise detenerme A meditar cosas sin resolver Poder entender Poder entender Lo que la razón no puede explicar Es poder entender El ciego misterio Que encierra al destino Que encierra al destino Seduciéndolo a partir A una muerte sin gloria Sueños de inmortalidad En un bronce Que culminan Que culminan En un bronce Seduciéndolo a partir A una muerte sin gloria Sueños de inmortalidad Que culminan En un bronce Seduciéndolo a partir Seduciéndolo a partir A una muerte sin gloria Sueños de inmortalidad Que culminan En un bronce Seduciéndolo a partir A una muerte sin gloria A una muerte sin gloria A una muerte sin gloria Sueños de inmortalidad Sueños de inmortalidad Que culminan En un bronce Seduciéndolo a partir A una muerte sin gloria Sueños de inmortalidad Sueños de inmortalidad Sueños de inmortalidad Sueños de inmortalidad